¡Suscríbete! 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 ¡Jagné por qué no puedo engañar a mi alma! Dándose herida sin cerrar ni hacer desangrar ¿Cómo decirles ya se acabó? Y ese amor solo quedan recuerdos ¡Cómo cerrábamos los ojos para vernos! Será mejor para los dos no volver No vuelvas ¡Ahora sí! ¡Sacobre! Púdame que no vas a volver Que no, que no Porque no me amas como yo te amo Y seguir así no puede ser Púdame que no vas a volver Así vienes sin explicación Ya estoy cansado de este juego Así que decide lo que vas a hacer Púdame que no vas a volver Que ya no te quiero ver Que no vas a volver Que no vas a volver No necesito este calzado Ya yo no busco tu querer Que no, que no Conmigo no vas a poder Que no vas a volver Llora, llora, llora Que te llorará Que toca a ti, mujer Que no vas a volver Sigue tu camino Y esta vez Júrame Júrame que no vas a volver Que no vas a volver No necesito este calzado Tantas heridas sin cerrar Que se desangrar Como decirle Ya se acabó Y de ese amor Solo queda recuerdos Como cerrábamos los ojos Para verlos Será mejor Para nosotros Tantas heridas ¡Gracias! ¡Gu Bea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!